Tú ya pasaste ya Yo estoy viviendo mi segunda etapa Hola amigos, ahí está la banda, ya está pidiendo con el compa Leonel Me fue a la nariz, Alibón, güey Ya vamos, vamos, ahora sí ya a la tarea de acordar Te llevan al recorrido cargando ¿Qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Kacobate, lo han hecho y tienen un nuevo video en el canal Ah, ya no rebotó, mira Ah, porque no vamos a implante Y es que mira, güey, dice la fleja, ya mira Ya no sube, carnal, ya tan dura, güey Luego, se viene un reto Una sección que tenemos aquí en el canal muy perrona Ya saben, el subiendo de peso Pero dos integrantes que nunca se han enfrentado Nunca han pasado en el canal Y por primera vez se van a enfrentar Uno versus uno, ¿no? Pero Wicho, déjame decirle acá a la banda Que los dos son muy fuertes comiendo Son buenos comedores Los dos son machos pechos peludos Ah, no, no, perdón Sí, son machos los dos Machos pechos peludos Y comen de amar Yo creo que comen casi igual que nosotros La verdad que sí Y ahora sí que la banda hasta se emocionó Porque vamos a hacer dos equipos muy grandes Dos equipos muy grandes que van a estar apoyando en su bien de peso Ahí saben, la dinámica es comer todo el día Y al final de la noche El pesaje El pesaje Vamos a ver quién gana Y pues vamos a presentarles Quienes van a participar y sus coaches Venga, empecemos con el primer participante ¿Qué es? Así que sin más que decir Comenzamos Bueno, amigos, les presentamos a los coaches Que son fieles y han ganado Campeones Vamos a los actores Los de siempre, carnalo ¿Cuántas veces hemos ganado nosotros? Sí, no, ya ni me acuerdo Tanto a veces que hemos ganado Así que usted está en buenas manos Se ve de buen comer Sí, la verdad es así como Yo como la verdad Las comidas que las... Un pescadito dice Una pequeña comidita A la verga Sí, neta Qué mojarrillas No, qué mojarrillas Tía, yo me como una Dos ¿Qué mojarrillas? La verdad Ella está acostumbrada a comer La verdad, mamá Che, la cocina rico Hay que reconocer eso A la mampa Entonces Tía, hoy se va a poner a prueba A ver qué tal lo hace Que usted cree Que le gana su rival Que en un momento más Se lo vamos a presentar Podría ser que sí Con nosotros no existe el podría ¡Vas a ganar! Ellos no han perdido, ¿verdad? No, aquí no esperan a Chubibolis Vas a ganar Ya ve que es la mentalidad Ya como, maná Vale, vamos con el pesaje de la tía Lleguen quizás los huaraches Y la tía va a pesar Pesa ahorita 88.400 gramos La verdad es lo que pesa Se llama biopolímero Biopolímero Quítale 12 kilos y medio 12 kilos y medio El implante y el bío 70 kilos Se pesa 70 Como 70 Vámonos con el equipo nuevo Quien va a ser el retador De la gárgola Amigos, ustedes no saben Quien va a ser el retador El día de hoy Así que no se vayan Que se va a poner bien buena esto Y el rival de la TVA es La cocha molina No, no puedo No puedo Pero esta próxima Pinche nuégado Mira Y te vas Se va perro El de subiendo de peso Me la pela Si lo sabes Ya esta pactado Nuégado Versus la cocha Uno contra uno Se va a hacer Después le vamos a dar Un poquito de tiempo Mientras se recupera la cocha Mientras tanto Su rival va a ser Giovetito Giovetito ha sido campeón En comida rápida Es rápido comiendo Y también Se traga demasiado Lo va a demostrar en las playudas Pero su rival No hay que desmeritarlo Porque también traga como barraco Así que Tan así Por eso llevamos varios coches Llevamos a Falcón Y también que es de buen comer Ay, más o menos La cocha ¿Quién te hizo con esa vez? Tú Entonces no desmerites mi trabajo Ah, bueno, bueno Tú no comes pero alientas Aliento fuerte Vamos con el pesaje Vamos a ver cuánto pesas ahorita No pesas Ya es puro cuerito Sí, ahí hay nada Sí pesas Antes sí estaba Más Estaba choncha Como tú estabas Él ya necesita Ensure Vamos a ver Cuánto pesa Tiene Amigos, para que vean Pesa De 78 8 cerrados Dos petitos 78 Pesan las dos bolas Entonces amigos Nos vamos a ver Aquí a las 8 De la noche En punto Ya saben Si se pasan Se le va a restar 500 gramos Como este Sanción Sanción Así que nos vamos Y cada uno por su parte Así que ahora Ya le todo vamos a ganar Esta vez tenemos que Quitarnos la espina ¡Vamos de guarito! Bueno amigos Estamos a punto De iniciar este concurso De quien sube más de peso Tenemos un rival Que ya está viejo Tú también estás vieja Pero no tan vieja Ok ¡Vamos! ¡Vamos! Se le metió el espíritu Se le lea ¡Vamos! ¡Vamos! Tú lo sabes Tiene ese pequeño cerebro Es lo único que repiere Hay un secreto Muy grande Que aquellos Creo que no lo saben No hagas de cagar Como ya se acerca El día de las madres Hoy lo vamos a competir Usted que es una hija De su madre A mí le toca Le toca competir Yo como Así que ya tenemos Todo planeado A mí me encantan Estos videos Porque terminamos Comiendo los coach También Por eso me gusta Así que llegó el momento Pero antes de irnos El que está en la cámara Tiene un amor Tú conoces bien Esa pancita Sí Y esa cosita ¡Ey! 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 ¿Cambiaste por ar mierda? ¡Cambiaste por ar mierda! ¡Cambiaste por ar mierda! ¡Cambiaste por ar mierda! Pero efectiva ¿De qué sirve una Ni balada Ni cita Ni paraguas La pellejuda Está perdida En realidad ¿Eh? ¿Eh? La pellejuda Y como no hice el dicho No soy gato Para andar Agarrando pellejos Así que no Oh ¡Ah mí me voy a ¡Ahí la verga! Pero papá Pellejón Pe verga No me voy a ¿Qué pellejón? ¡Ahí la pellejón! ¡Ahí la pellejón! ¡Ahí la pellejón! amigos vámonos ya directamente a un lugar específico donde la cocha y mi papá fueron muy felices en ese vídeo te llegamos a la conclusión de ir ahí porque la comida está riquísima sinceramente hay mucha variedad y nuevamente la neta es que tú regresas a donde eres feliz y uno cocha ese día fue inolvidable teo beto la verdad ya de además detrás de cámaras de acuerdo de acuerdo en aquella esquina como le estaba yo haciendo bucitos estuvo excelentemente romántico la verdad y hoy lo vamos a pasar igual bien un poquito más de respeto ya no dijiste que lo ibas a aceptar verdad verdad ya tan descarado ya deja vivir mi vida ya 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 tú ya pasaste ya estoy viviendo mi segunda etapa vamos a comer ahí y ahorita un momento más vamos a mostrar el lugar que sinceramente la verdad es que todo lo ha pasado muy chingón falconi estás listo estoy listo la verdad regreso por lo mismo porque la verdad fue inminente mente sabroso todo lo que nos dieron así que vamos de regreso donde fui feliz puedes creer puedes que podamos ganar este reto mi equipo hemos perdido todas trae buenos coach la verdad yo ya lo veo en los huesos el tío pero la verdad si necesita buenos coach afortunadamente traemos a un participante que hace ejercicio que es esbelto que tiene fuerza y que el alimento es rápido digerir en su cuerpo eso eso es lo que me beneficia mi amor hoy te voy a llevar a consentir voy a pagar todo bueno la bolsa de navidadín va a salir pero te voy a llevar para que vienes esa pancita en este plan mi amor vamos a ganar yo entreno puros campeones yo tengo puros campeones quiero perdedores aquí y bueno amigos venimos a un lugar alan ya sabe dónde estamos la cocha la palabra hola buenas tardes chicos cómo están todos cómo estás tranqui vale pero bueno plantar que no vengo a tomar vengo a disfrutar más que nada porque aquella vez no voy a tomar hoy no hoy no te vas a rayar el trago de la vez pasada cómo estás te das cuenta que aquí acá hasta los meseros son una toda madre son unos chicos bien lindos pero bueno bueno en plan tranqui venimos a engordar ahorita al viejito oye tenemos que ganar el día de hoy vamos a engordar a tío betito vamos a ver así que tenemos que la tarea de engordarlo así que hay que pasarle con que le entre de todo ya sí con que entre todos los amigos son unos amigos con todo respeto por favor no me quieras tomar vale pues como ven nos encontramos encontramos nuevamente la palapa del viejo este lugar sinceramente que la pasamos muy chido la comida el ambiente se acuerdan que aquí la cocha dio pues su clase de aerobics amigos ya nos dirigimos al primer punto donde te veas se va a poner a engordar está lista cargolita claro que sí ya sabes hoy estás como reina en la lado de tus dos hombres no mira pancho villa con un barrago en camino este proyecto ya está desde hace tiempo la tía tevi quiere sacar su only pero no sabe si la va a tener apoyo así que comenten acá abajo yo apoyo a la tía está dispuesto a pagar no sé cuánto voy a acordar la tía apoyamos a la tía tevi con eso para que la tía se lance al only ya tengo un chingo de seguidores que la mayatada salga de su cueva y se pongan a comprar ahí amigos así que nos vamos al primer punto donde vamos amigos directamente a una fonda donde fuimos la otra vez a comer tostaditas ahí vamos a va a ser el primer punto y pues vamos a ver qué hay de qué menú hay para que la te vea coma un corte muy fino pues mi cuerpo y mi rostro lo que no sabe la tía te vea que hoy va a ser lampiojo vamos a darle como una cosa barata pero déjame decirte que lo barato es lo más rico porque trae más grasita más así y es lo que más engorda así que te vea cargo de este momento vamos a comer en una fonda bien sabrosa es muy bueno amigos el reto ya saben que es engordar a tío betito y pues no sé cómo le está yendo ahorita nueva dincha que tiene de aquel lado con la tía te vea ojalá que haga un buen trabajo pero esperemos que podamos ganar esta vez no te sientes estar acá nuevamente está chido ya me quiero meter la alberca que es lo que más te gusta de aquí de este lugar porque está llorando el falcón la neta güey aquí me atendieron bien verga la otra vez ahí viene el mesero este de allá mira hasta los meseros sin decirle nada güey me pusieron el partidito mi amor Richard Iber se llama no estoy cambiando de nombre Iber hasta los meseros acá la neta muy amables el servicio excelente a todo dar Iber está concentrado porque el día de hoy vas a comer todo el día tenemos que ganar el pesaje trajimos aquí a los mejores coaches porque esta vez sí tenemos que ganar la neta ya cocha ya cuántos kilos tiene 78 cerrados que suba como a cuánto unos 3 kilos no va a subir nada la gárgola 1 gramos la gárgola porque va a la gárgola además ese equipo ahorita que los vi güey está peleando no tiene nada están desconcentrando sí o no te voy a decir algo el 2 me está enojado porque lo van a llevar a un monte creo güey y él quería ver la semifinal de Real Madrid a ver aquí está mando del partido a no mames toma la perro bueno amigos ya nos encontramos con los amigos de fonda las casas como les repetí hace ratito ya habíamos colaborado con ellos una vez venimos a comer tostadita y ya le pasaron a la tía tevi una mega carta que manejan aquí en la fondita guache que va a pedir la tía te venimos a comer algo rico pues pero imagínate está peleando ya el menú y la participante soy yo ocupo comer para que se me abren la ciudad yo soy la que voy a comer más quieren que suba yo de peso pues pediré porque no una cubana torta cubana quiere tía una torta cubana amigos ahí está la banda ya está pidiendo con el compa Leonel el propietario de aquí de las fonditas a ver ven para acá Leonel recomiéndame algo por favor algo para tomar para que no se me quede ahí entorado agua del día, agua de melón un limón con pepino usted tía quiere pepino ah de Leonel no, si ahora de pepino no, pues una agüita no amigos estamos a creo que en 40 grados guache como estamos sudando todo ya nos trajeron nuestra agüita fresca que es agüita de melón y melambes melón la chile mía a calor mira un cabecito de melón con un serratactivo pa rico yo soy team café con hielo no te enojes no te enojes porque si no se te va a ir el hambre nena tranquila, plena bebé pero es que cuando más enojada estoy es cuando más como entonces en un momento más les vamos a mostrar lo que vamos a comer así que no se vaya ah antes que me vaya es la primera comida del día faltan varias amigos están llegando ya las bebidas claro que sí amigos aquí no puede faltar la bebida horchatita o de maracuyo ¿de qué es de naranja? naranja amigos miren ahí el iber se pone las pilas como siempre aquí los meseos de la palapa del viejón horchatito ¿qué quiere? bien servido como rey como rey atención todo de las dos para que pruebe de las dos amigos acaba de llegar miren se acuerdan del molcajete que nos dieron en el video anterior este está más evolucionado y ha llegado directamente la mierda oigan está pero brutal eh no mames oye que onda mira tiene una forma de un cerdito wey es un cerdito estos son nuevos eh como ven mira que viene ahí oh 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 tío se la está volando oh tío eh mira lo que viene ahí tío jolines oye amor estos son camarones gratinados ¿verdad? claro claro jajaja y eso camarones gratinados camarones gratinados esos amigos no los sirvieron en el video que grabamos aquí en la palapa del viejón ahora vamos a probar este platillo que la neta está exquisito ando tío Beto tío Beto ¿cómo ves? a la maquina mira para llegar aquí a la palapa del viejón pues wey este no este no no el va a comer tú no si tú no puedes como lo que sobre entonces lo que sobre a ver amigos vamos a explicar todos los que sobre nos vamos a comer como como carroña nosotros y Obisito va a disfrutar todo eso nosotros no podemos comer se le va para allá vamos a comenzar ahorita con el primer platillo que son mariscos aquí en la palapa del viejón bueno amigos aquí el compa leonel nos va a explicar algo a ver carnal todos los días aquí en fondo de las casas manejamos un menú diferente ya sea de guiso de pollo guiso de res o guiso de cerdo el menú incluye lo que es el guiso y dos guanillas hola verga perdón carnal que te interrumpa pero no hey te vi aguanta el día es para comer incluye lo que es una sopa del día el día de hoy hicimos lo que es una crema de elote tiene un costo de 95 pesos para comer acá ya sea para llevar igual tenemos servicio a domicilio con 5 pesos de extra que es lo del contenedor 5 de tortillas, salsitas y el agua del día bueno chito gracias hey manda la que va a engordar es la teva mira el pinche carnal me dijeron pide pues pedir algo sencillo wey sencillo wey pollito quesito crema eh pero te voy a decir algo la única comida que vas a poder pedir es la tía ni pedo me aguanto con ella ya te va a pagar el día miren como dejó ya la comida del día la tía se la devoró y falta nada más que se chingue su cremita de uh miren uh miren la tía si disfruta miren eso tía venga miren tía miren sopa de elote pero amigos ya el carrizo ya pese a comer ah comió las primeras de su perra oiga vamos a empezar con el día subiendo de peso la prioridad eres tu tenemos que ganar te tienes que aferrar aquí están las tostaditas servicio de primera calidad empiezan a hacer videra miren amigos calcule ahi calcule eh no le puse tantito cebolla no no cebolla le voy a dar la cebolla mira la a la madre a su madre a la madre a la madre ey 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 este estaba soltando ahí en la el mes ese a la madre 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 así chupo yo el camarón mejor y hasta con todo de cascara eh a la madre tiene que acabar el molcajete todo todo el camarón gratinado y esto es para pedir la otra ronda ajá ya saben ustedes si no pueden ustedes aquí estamos nosotros lo sueltos fuertes pero la verdad es que se tiene que acabar miralo ahí viene otra vez y le hemos pedido NO si es de nana mi papá que come nana que es que ese que nana ¿cómo suena una tripa? el temple se sufre la madre el ate yo le va a hacer un taquito a su padre un taquito de nana a tío ahora si Si los coaches están preparados en estos momentos, a su propio padre le va a dar de comer, ¿verdad? No, no metes su manita, mi mamá. ¡Ese güey! ¿Qué pedo, güey? No se vale, güey. Miren, amigos, el coach de Jota ya empezó a comer las tostaditas. ¿De qué pediste? ¿Qué pediste, tostaditas? ¿De qué pediste, güey? ¿Qué pediste? Coach. ¿Qué pediste? Chilaquiles rojos con cochinita pibil. ¿Lista? ¡Uy! ¿Por qué te picó? No, 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 me quemé la pongo. ¿Y agarro esto? ¡Ah, ya! ¡No mames! ¡Ey! Hay que alimentar a la gente con hambre, güey. Bueno, Jota ya acabó su comida, amigos, ya regaló dos tostadas, una alambreado del don y alambreo del carrito. Y la tía ya viene su torta. Es una, miren, tiene un pergazo de torta lo que sabe usted comer. Esa sí se la va a comer completita. Miren, amigos, el don me quedó, se va a degustar. ¡Ey! ¿Dónde te vas a engustar? La competidora. Y la competidora, nada. ¿Qué va? A ver, vea. Dale, dale, dale. ¡Harto frijol, eh! Lo que le gusta va, tío. ¡Mmm! ¡Eso, tía! ¡Eso, tía! ¡Eres mío, mírense! ¡Gracias, gracias! Yo pedí unas tostaditas de pollito, miren, manda. Es momento de que hecho mi tía. ¿Tienes que hambre, va? Es mi hora de comer. Aguacatito, quesito, crema, repollito, frijol y pollo. Mientras la tía esperando su torturis. Teodito, le voy a preparar un toquito yo. Sale, yo se lo voy a preparar mejor. ¿Una tortilla o doble tortilla? Una nomás. Una nomás. Ya me dio hambre. ¡Ah, su máquina! Este de frijolín es lo que más cuenta. ¿Chilito, va? Sí. Le voy a poner un poquito de cebollita, ¿por qué ceboll no le puso cebolla? ¿Verdurita algo de acá? Aguacatito. Aguacatito. Buena preparación, buena preparación. Ahí está, teodoro. Ahí está, teodoro. Ahí está, teodoro. ¡Ey, tenemos hambre! La verdad, nosotros tenemos hambre, pero no podemos participar porque... Se fue bueno, ya comió nana. Bueno, amigos, vamos a seguir engordando a tío Betito. Tiene que acabar todo esto, y más tarde te vamos a dar otros platillos, ¿eh? Así que, ¡vamos! Bueno, amigos, llegó el momento de que nuestra competidora empiece a comer. Te lo voy a mostrar en 3, 2, 1. ¡Guache! Esta es la torta cubana de aquí de la Fonda, amigos. Si quieren venir a probar esta mega torta, pueden caerle aquí a la fundita. Lo último tarde en llegar, lo último tarde en llegar. Lo último tarde en llegar. Pero, llegó el momento de que usted empiece a comer. Eh, dame sin manosear, pues, güey. Güey, se ve precisa, güey. Mira, ¿qué trae, güey? Queso manchego, quesillo, carne, carne de pollo. ¡A la madre, tía! Se la vas a acabar toda, ¿no? Me la acabo toda. ¡Guache, ahí va! ¡A la perra! ¡No, mamá! ¡A la ver! Ay, tío, no ha acabado esto. Y ya viene la mojarra, tío, tío. También tiene que comer de todo, ¿eh? No solo un pedadito, pedadito. Comer de todo. No se preocupe por acabar este plato. Vaya piscando de todo. ¡Mire lo que vino! ¡La mojarrita, mira! ¡Es la madre! ¡Es una ensalada! Jorge, este te gusta estar relleno de marisco. Aguacate relleno de marisco. ¡A la puta madre! Mira lo que acaba de venir, Jorge. Te apuesto que aquellos van a andar sufriendo. Sí, la neta ahí en el sol. Déjate a mojar a las zonas que pesco y vaya. ¡Ah! Igualita tiene el tamaño, güey. Mira, 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 mira. No manches, mira, mira, mira. ¡Ey, ey, ey! ¡Tío, regaño! ¡Está agarrando! ¡Está agarrando ahí su pescado! Hay que decirle a la cocina que le pare. Se le va a grillar todo. ¡No! ¡Aquí vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya te vi que estás comiendo tú también! ¡Ey! ¡Tío, le están comiendo a su mojarra! ¡Le están comiendo mojarra! ¿Cómo está, tío? ¡Déjese el teléfono! ¿Cómo está? Necesito compartir esta belleza de comida. Bien, amigos. Todo lo que pasaron ya. Y el tío va todavía por el primer plato. El segundo. Y este lado. Camarones gratinados. Un aguacate relleno de ensalada de camarón. Así que bueno, ya está listo. Hay que empezar. Pizqué de todo. Pizqué de todo. No se quede solo con un plato. Agarra este por aquí. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Agarra este aguacate relleno. No sé qué quiere. Dele, tío. Dele, tío. Ahora véanlo todo en cámara rápida. A ver, tía gamer, échela. Échela, échela, tía gamer. A ver. Tranquila, mi amor. No es de quien come más rápido. Bien, tía. También ya tenemos postrecito aquí. Ajá. ¿Ven? Cacahuates garrapiñados. Bien, amigos. Nos regalaron un botecito de qué? Un botecito. Botecito. Botecito pibil. Esto va directamente para mamá chela. Mamá chela, si vieron este video, la verdad es que la queremos mucho. Aquí está su comida para que ella esté confuso. Unos taquitos, ¿verdad, tía? Aquí está la tortita. El día de hoy le vamos a dar a las dos abuelitas. A mamá chela y a mamá Dalia. Eso. Le vamos a dar a su dotación, pero que lo coman. ¿Lo va a comer? Ese pinche piejo lo va a comer. Ese se lo va a comer este perro. No, jamás. Jamás. Tenemos que ganar al equipo del huicho y la coche y tío. Así que vámonos. Bueno, amigos. Estamos en el otro lugar que nos recomendaron el día de hoy. Se llama Madero, donde venden bebidas, cocteles, igual snacks y todo el rollo. Pero la tía TVA está diciendo que tiene mucha sed. Está preciso esa falta de amor. Otro litro, por favor. Otro litro. Pechela. Que ando bien dolido. Ando dolido. Pioja. Esta pioja besándose con otro. No pueden estar en tan solo un video sin pelear de ustedes dos. ¿Por qué? No sé qué es su trauma. No sé qué es su trauma. Viendo un menso allá con malapa y chido, se la traba. Así es, pues. Tía, ¿usted qué va a pedir entonces aquí? Pues aquí una piñita colada. Para relajar. Para relajar. Para que baje la torta. Igual yo, amigo, voy a pedir una piñita colada. Mames, hay un chingo, wey. No sé qué pedir. Mira, hay hojas y hojas de puro bebida, mira. Hay masa acá, hay masa. No sé qué pedir, pero algo vamos a pedir. Yo creo que igual una piñita colada. A ver, tú, Demetrillo. Pedí un mango killer. Mango con tequilita, me imagino. Ya lo vi. No me compro, carnal. Échale. Sí, carnal. Yo de ley tengo que comer porque mi amor que vine aquí. ¿Por qué falta de amor? Sí, carnal. Un liter, por favor. Bravo, bravo. Ya vinieron los mejores waffles de tu clavotierra, que son de Madison. Recuerden, es donde fuimos a grabar la vez pasada. Y nos encantaron y volvemos a repetir. Ni porque tuve 20 días sin internet en el hospital. Lo primero que me atravesaba yo en la madrugada era mi cracker y todo. No, aparte. Ah, pensé que al doctor. Los enfermeros. Ayunos puras comanches. Ah, sí, sí. Los enfermeros son enfermeros. Ay, nena, yo por eso estoy pensando muy seriamente estudiar enfermería. Porque quiero ser igual que ellas. Ay, sí, como unas comandes. Me voy a empezar a atravesar. Esto es por él, el adiurix. Rectísimo. Hola, oh, miren. Tocino, aguacate. Ah, mira, güey. A ver. Tu cara lo hice todo, güey. Este es de... Esta tiene cajeta con helado y plátano. Con banano. Ah, delicioso. Seca nada más. Ahí tenemos a los cuatro participantes. Ay, es cierto, güey. Usted tiene la partida. 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 No, pero es que yo estoy comiendo el mío. Está riquísimo. Bueno, amigos, nos traen ahorita a nuestro amigo Iber un coco relleno de mariscos. Esta especialidad tampoco la habían presentado anteriormente. No mames. Mira, para que veas que subiendo de peso no es nada fácil. No es nada fácil. Al principio es muy rico comer, pero después... Pero no importa, mira. Cuando la comida es gordosa, va. Llegale, llegale. Ya está vacío este, ya está vacío este. Y este lado también. El pescado. El pescado ya se lo echó. Sobres, vamos con el coquito. Para hacer el coquito también lo estás disfrutando bastante. Mira, güey. Ya no puedo, güey. Y todavía pedimos alitas, güey. Ah, su madre, güey. Mami, Carlicito, ¿cómo está la bebida? Ey, te digo algo. La otra vez que participé, güey, no me trataron así como ustedes, güey. Un hambre. Esto es chulada. Allá me hicieron aguantar hambre y comer la semilla de... Ay, te ves que... Eso te queda su puta... Ay, mía, ¿qué fue tu cojo, papi? Aquí nosotros somos campeones, ¿sí o no? El canal, nosotros somos expertos. Fabrica de campeones, somos nosotros. Ey, cojo, si no ingieres alcohol, ¿qué estás haciendo con eso, güey? Quiero a ti, más temprano aquí en Tele y podré ver mi partido en Real Madrid, güey. Ah, es cierto. Me voy a empedar y ver, güey. Bueno, amigos, ya en un momento más vamos a empezar a comer alitas. Yo, güey, ya estoy bien lleno, pero la competencia sigue, amigos. Tal vez muy temprano para rendirnos, así que hay que darle con todo. Bueno, amigos, como vieron, ya avanzó demasiado con la comida. Le echó uno, dos, tres, cuatro platillos. Ay, puta. Y las sobritas que nos íbamos comiendo nosotros, la verdad, porque dejaron las pequeñas sobras. ¿Cómo te sientes? ¿Ah? No, no, ya. Ya no, ni hablar puede, güey. No, no puede, güey. ¿Sabes qué es lo que me preocupa, güey? Que se le suba el glicérido, güey, la colina. No, al rato tú que se le suba esto. A eso no hay pedo, nosotros lo bajamos. Dale una cucharadita. Aguacate. Usted tiene este, ¿qué se fue el contundiente, macho? Aguacate, aguacate. Aguacate es proteína buena. No se preocupe. Aguacate es la proteína, güey. Ya, ¿qué? ¿Cómo te sientes? No puede, güey. Déjalo descansar. Vamos a descansar, amigos, que descansa un ratito para que le baje. Y va a seguir comiendo. Tiene 78 kilos y ojalá, Alan, podamos ganar esta vez. Primeramente Dios. Mira, ¿sabes qué? Para que se relaje. Ahí vamos, ahorita vamos a bañarnos, que esa es la intención. Dale. Alberto, dale. ¿Y ahora qué te trajeron, güey? Pandita Sky. Como la comunidad Pandita Time. Ah, y sí, mira, es de colores. Como la comunidad LGBT, güey. Su comunidad, güey. Pandita Time. Sí, ¿y por qué te doy a ti? ¿Por qué eres enfermera? Ok, exacto. ¿Por qué eres enfermera? Mira, ahí. ¿Qué trae esto, güey? Vodka. Vodka, güey. Puta, para que te aguaren las tiendas a rato. Oye, ¿qué? Mejor se me aguade otra cosa. Ok, vamos a los alitos. Vamos a probar. ¿Están picosos o qué? Un de puro caso, güey. A ver. Llama. Ey, pero no que primero las tías, pues. Ay, sí, sí. Te veo que ese. Estos son los hambrientos. A ver, tía. Riquísimas. Está bien rico, va. Bien rico. Las alitas van con una cerveza. Chido, piche, una cerveza. Ah. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien no era familiar? Alco, güey. ¿Alguien no era familiar? Qué doble. Estas de que son parquesas. Ey, mira, Falco. Ey, qué pedo. Se llama chicharrón de arrachera. Ay, qué pedo, tía. Mmm. A la madre, tía. Ahorita le puse un pelado. Ay, se paso. Para que baje la comida, porque mi bebé tiene que seguir comiéndole, tiene que entrar mal, pues vamos a hacer unas clases de aquafitness. Mi nombre es Valentín. Pero estamos viendo, Valentín. No, por eso. Es que lo importante, amigos, es que bajemos la comida un poco, ¿vale? Vamos a empezar con respiración primeramente. Ah, no importa que metan la cabeza abajo del agua. Una, dos, tres. Abajo. Dos. Estiramos con la nariz. Manos de arriba. Ay, 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 ay. Mi viejito, por favor, salió un poquito tarde del agua, porque está muy lleno. ¿Vale? Bajamos. Soltamos. Otra vez. Una. Dos. Dos. ¿Vale? Estiramos los brazos a los laterales que estén en la línea de latijada. ¿Vale? Cinco segundos. Uno, dos, tres. Bajamos. Subimos. Y subimos hasta arriba. Bajamos en medio. Bajamos en las piernas. Subimos en medio. Y hasta arriba. Entonces, relájense. Hay que mover la cabeza de un lado para otro, por favor. Adentro del agua hay que hacer. Una. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hasta las diez. Seis. Yes. Bien, 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 bien. ¿Cómo estás haciendo, chico? Bien, bien. Relajados. ¿Va bajando la comida, bebé? Comida. Ok. Ahora lo vamos a hacer más difícil, ¿sale? Va a ser a la vuelta, ¿vale? Con un pie nada más. Una, dos, tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. La segunda vuelta. Uno. Dos. Tres. Estás cayendo, bebé. Vamos a hacer spinning. No, bebé. Eh, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo estaba bien, bebé? El pie, el nariz. No, mamá. No pasó nada, bebé. No pasó nada, bebé. No pasó nada, bebé. Se compuso. Ay, aguanta, bebé. Me rebané el pie, creo. No, no mames. Bueno, amigos, vamos a seguir aquí en La Palapa del Viejo, tratando de engordar a Don Beto. Destacamos que pesa 78 kilos, mínimo que hay 81 kilos, 3 kilos o más. Así que espero que los coaches hagamos un buen trabajo. Vamos, vamos. Vamos bien, vamos bien por ahora. Y miren La Palapa del Viejo que nos trajeron esta vez. Peñita colada. Sin alcohol. Sin alcohol. Sin alcohol. Este sí. La mía no, la mía no. Trae alcohol machín. No sé, no sé, no sé. Como reyes. Está cargado de Don Julio. Mi pregunta, mi pregunta seria es cómo va el otro equipo. Este está comiendo pura porquería. Esta trae alcohol. Esta no es sin alcohol. Sin alcohol. Sin alcohol. Ya, ya, ya. Pásamela, 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 pásamela. ¡Ey! No, ni modo, con alcohol. No mames, miren, chiquese nada más las piñitas coladas que manejan acá. A ver si eres buen besador. Con la ramita esta tienes que hacer un nudo con tu boca. Te reto, tú y yo, vájame. Hay que hacer... Amigas, si tu novio es buen besador, tiene que hacer un nudo con la ramita de la cereza. Dilo vulgarmente ya, si tu novio es bueno para bajarse al pozo. Ah, yo sí. Va, una, dos, tres. Está muy chica la corda esta. Ay, yo ni beso rico. Nadie es bueno para... Concéntrate. Yo no soy bueno. ¡No! 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 ¿Cómo se la están pasando? Bien, a toda madre. Ay, ay, ay. Quedaste, dale su... Su... Ahorita puede que está lleno. Por eso, para que vaya bajando, dáselo una vez. ¡Ey! ¡La está amarrando esa madre este! ¡La amaremos los dos de ahí, miren! ¡Ya! En triunión se hace mala fuerza. Bueno, amigos, la neta, la neta, estuvo delicioso lo que comimos aquí en ACJ de Madero. Quedé triste, pero muy satisfecho. Riquísimo. Triste, pero te están lleno. Sí. Hasta aquí tienes todo. No, hasta aquí. Hasta aquí estamos. Aquí en Chiapas, güey, creo que en muchos estados tienen la costumbre de desempanzar. Aquí le dicen desempanzar con un rico mezcal. La competidora la tenemos que relajar más. Ella se va a tomar dos shots. Miren, amigos. ¡Esto es el mezcal, amigos! Muchas gracias. Bueno, amigos. Ese es el mezcal, chicos. Mira, con eso, mira, güey, te vas a sentir liviano, güey. Como una pluma, güey. Ya, te digo, esto lo tienes que tomar. El mezcal aquí se toma con un poquito y naranjita. Mira, te voy a decir ¿cómo? Agarras el mezcal, lo bajas y corres rápido, agarras tu naranjita. Ajá. Y quitas el manso. Agarras de mi mano ya, es que... Bueno, como tú, güey. Agarras, va el primero. ¿Tú se gota? El primero que quiere desempanzar es aquí el que se gota. Venga, se gota. Venga, se gota. ¿Desempanzando? Ahora sí. Mira, no se siente. Mira. ¿Qué te dije? Va, que no se siente. ¿Por qué crees que nosotros nos empegamos en Huatulco? Pues, maestro. Nunca sentimos el mezcal y ganó el campeón, güey. No, el campeón. El campeón. El campeón bien pedo, que vea, amigos. Yo soy el campeón. Soy el mejor, güey. Venga, tía. Ahí va, tía. Pal de sempanzón. Se gota, llegó el momento de que nos retiramos de aquí. Y sigamos... ¡Segue comiendo! Comiendo, ¿no? Yo ya, yo ya. Yo ya, yo ya. Yo también. ¿Tú este, Escarrizo? Yo también. Lo mejor ya di las aquellas. Tenías que dar lo que tenías que dar. Mal idea que hubiera hecho mierda. Estamos a punto de hacer algo bien chingón. No se vayan, amigos. Es sorpresa. Es una sorpresa chingona. No les diga. Y ustedes van a ver qué vamos a hacer. Así que no se vayan, amigos. Que viene algo muy chingón. Bueno, amigos. Lo estamos pasando bien chingón aquí. Toda la madre, güey. Te das cuenta que aquí en la alberca hay muchas. Muchas avispitas. Vienen a tomar agua, güey. Están muertas, pero son tan grandes. Pero el Falconi ya ves que cada vez que venimos se aparta, güey. Ya, 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 ya. Ahorita vamos a hacer una broma. Al Falconi ya dice que nos duele la amalgama. La amalgama, güey. La amalgama, güey. Amigos, la verdad ahí se conocen un dentista. La neta porque ya me estaba molestando la amalgama, güey. Es que me lo pusieron acá. Esa vez que con un tiempo se deshace esa madre, güey. Es que, amigos, hay que ir con buenos dentistas porque hay amalgamas ya esas de metal. ¿De metal? No, no. No sirven ya, ya. ¿De cuál dieres tú? Es yo de la normal, la blanca. La de hueso. A ver, mi papá, mi papá. Papi. ¿Qué tipo de amalgama te han puesto a ti? De hueso y metal, güey. ¿La de metal eran de antes? Sí. ¿Tú o este, Falco? Yo tuve de metal, güey. ¿De metal? ¿De cuál dieres tú? A ver, la... ¿La de lina? A ver. Esas deben cambiarlas cada dos, tres. ¿Por qué? Cada seis meses. A ver, seis meses. Yo tenía de metal y me cambiaron las llaves. A ver, tú igual tienes. Abre. Abre. Me tienes, pendejo. Hay una mosca, pendejo. Es una mosca. Es una avispa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si es una pinche avispa. Mira. ¿Cómo me da tu amalgama? No, mierda. Bueno, amigos. Llegó el momento. Vamos a hacer algo muy chingón. Algo loco que se le ocurrió aquí a los coach. Bueno, al coach enanito va. Mira. A fin de cuentas sirvió traerlo. A por todo algo. A por todo algo. Al fin de cuentas te sirvió más estar en nuestro equipo. Es una excelente idea la querida. A mi respeto. No vamos a decir nada. Ahorita van a ver. Pero antes vamos a entrar a la tiendita que se acerca de mi casa. Provisiones más que nada. Provisiones para la tía. ¿Tú quieres algo? No, ya estoy. Tía no quiere nada más la tía. Tía pasa a agarrarlo. Amigos, no podría faltar el veneno del Disney. Está hasta la madre de Jenny. Y mira. ¡Vuelta! 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 ¡Eso! ¡Felicema! Yo es que me dijo. ¡Ey! Ahora puedo, pinche negadillo, wey. Dame el paro. ¿Qué? Le digo. Está bien. Te lo voy a mi topa que ya estoy buena onda. Yo sé que no soy culero y menos. A él le invité sus dos de palpa. ¡Ocho, nena! Bueno, amigos. Llegó el momento de ir al lugar que ustedes ni se le imaginan. Se los juro que no se imaginan. Nos vamos a ir a meter ahorita con aquí, con la banda, con la competidora y con Miss Coach. Y no se vayan amigos que ahorita van a decir qué pedo con esto están locos. Pero buena idea del pinche chaparrito, la neta. Buena idea. Está bueno. Experiencias de la vida, carnal, más que nada. Amigos, la neta. Peluchín tiene razón. Este lugar donde vamos, te los juro. Cuando el weycho mire el video, se va a caer la risa porque nadie se lo espera. Así que vamos allá. Uy, mira, cochita. Mira, cochita. Mira lo que llegó. Una sangría. A veces ese día, Emanuel. Bonita. No, es que la concha. Estamos en un proceso en el cual no va a tomar desintoxicación. Tú sí, Jorge. A mí me gusta con sangrita. Sangría, sangría, sangría. Con sangrita primero mole, wey. A ver, pruébalo, pruébalo. El Jason, ¿no? Gracias ahí. A ver, dale, dale. Y a vos, cabeza de coco. Cuando tienes sangre, es lo más rico. Puede que tuviera casco. Un gran casco tiene, baby, compa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiene bastante. Mejor me voy, wey. Mejor me voy, wey. Mejor me voy, wey. No, está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Espéralo, espéralo. A ver, a ver. A ver, tú. Ah, sí está fuerte. Está fuerte, amigos. Pero esto está riquísimo. Amigos, amigos. Hemos llegado a un lugar donde mucha gente viene a tomar un poco de descanso, a relajarse. Pero esta vez nosotros venimos nada más a seguir comiendo este lugar. ¿Por qué? Porque está más tranquilo, más placentero. Y la banda, miren, wey, nada más dónde está la banda. Venimos a un lugar donde la gente viene a qué hacerlo? A descansar. Venga. Mira. Bien, amigos. Bien, pide su mano. Ey, nada más que no vale muy fuerte, eh. No vale muy fuerte. Miren, hermano, acá vamos a recalcar algo. No venimos a hacer desmadre. No venimos a atropiar nada de aquí del hotel. Nada más venimos a grabar un pedacito. A comer. No sé, muy acabado, wey. ¿Por qué? Espérate, carnal. Ven, wey. ¿Qué más? Ah, ya, ya, ya te doy. Ah, neta, carnal. Ando bien estresado, wey. Asoleado. Tomí un chingo. Me duele el estómago. Me están pegando el ponchi. No, ya te pegó, wey. Sí, sí, por eso. Este va a hacer dos, no? Ah, no mames. ¿Dónde? Mira, amigos. Ya saben dónde estamos. Estamos en un motel. Es competencia de comida, ¿no? ¿Quién va a echarse a la tía? Ah, yo sí. Ah, no. No me iba a comer, no me iba a comer. Eres casado, igual que yo, CJ. Dos, dos, dos. Ah, mira. La prueba. Ahí está la prueba. Pero bueno, amigos. Es momento de que la tía siga comiendo. Porque si no, vamos a perder CJ. Vamos a perder, wey. Ya, salen sus bañitos aquí, wey. Pero no, ahorita queda aquí. ¿Nos echamos bañitos todos? Sí, sí. ¿Nos echamos bañitos todos y ya? Ya estás. Así que, amigos. Hubo el momento en que nos echamos una pequeña relajada y sigamos con esto de la comedera. La cagada. Amigos, ahorita nos van a dar un pequeño recorrido. Miren la cocha que es sexy como siempre. Es que se nos olvidaron los shorts, amigos. Y los dos vamos en trusa. Vamos en trusa. Está más fresco, hace demasiado calor. Está más fresco, hace mucho calor, wey. Demasiado calor. Creo que ya nos concentramos un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Relax, relax, relax. Relajado. Bien, 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 bien. Si quieres ganar peso, la cerveza es buena, mi amor. Eso. Pero tío. ¿Cómo siente la comida ahorita? Ya va bajando, ya va bajando. ¿Ya bajando? No, no queremos que baje, que suba. No, ya va sentando. Ya va sentando. De ahí las calorías ya van para los adiposos, pues. Aquí los adiposos. Estamos viendo que sí está, ya está. Es que lo que pasa es que yo voy a donar sangre pasado mañana y esto me ha aconsejado que yo comiera bastante. Ya se ve bien repuesto, de verdad. Está bueno. Mi amigo Emanuel, de La Palapa, del Viejo, nos va a dar aquí un pequeño recorrido, ¿no? Esto no es para todo, es nada más para nosotros ahorita. Porque tenemos curiosidad, porque estamos haciendo tiempo de que tío Betito le baje un poco la comida. Que asiente, más bien. Porque viene más platillo, ¿no? Sí, falta mucho más aún, ya. Tenemos que ganar, tenemos que ganar los manguitos, miren. Me acaban de dar una pequeña breve historia de lo que era aquí, wey. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso? Esto ya cambió el panorama del quién come más. No hay reglas, wey. No hay reglas. Aquí no hay reglas. Podemos comer en donde sea, wey. Podemos comer en un pinche río, podemos comer aquí, donde sea, wey. ¿Verdad? ¿Verdad? Mira. ¿Verdad? Mira. Es interesante, machín, wey. Tienen que ver a los pendejos que están escuchando que coman y luego no quieren que hay millenegres. No, ¿a qué meterle huevos? No, no. Esto es para que flore chiquilín la Chevy. Esto. Bueno, amigos. Bueno, amigos, ya son las cinco con cincuenta y tres. Y, pues, a las ocho es el pesaje. Tenemos una hora, por lo tanto, perdemos una hora para relajar. La tarea tiene que comer más, así que vea, dale. Más calorías, más azúcares. Un chocorrolillo. A ver cómo lo comes. Bueno, si ya estoy comiendo, ahorita vamos a seguir documentando este rollo. Ese que se ve ahí, era el pase para el otro lado, que había un puente ahí ante ese río, donde vamos a ir ahorita. Un puente. Y aquí pasaban los camiones y todo antes, wey. Esta era la carretera antes de esta otra carretera, que acá pasaban, wey. Vamos a llegar a ese punto, a ver si se queda algo de lo que existía. Lo desviamos un poco, un poquito, nada más, porque, la verdad, yo, Betito, está lleno. Te acabo de hacer una pequeña exploración por acá. Hay que caminar como ochocientos metros para llegar al río. Vamos aquí con unas piñas coladas, recorriendo. Ese, Manuel, vendí a los kites por los que quisieran hacer el recorrido. Anda, tío. Estoy cargando. Beto, por favor, sale, no te preocupes. Ahí está, amigo. Te llevan a la cocha cargando. Oye, te pasan de amable aquí la palapa del viejo, porque hasta, mira, te llevan al recorrido cargando. Si tú quieres. Ey, qué excelente servicio. Ey, wey, ¿un qué tal? ¿Dónde? Dale, mira, toma, wey. A ver, a ver. Mira. Ah, sí, ya lo vi. Hasta ahí llega el zoom, pero ahí está el pájaro, wey. No, eso es un animal, pero tiene colores muy bonitos. Verde. Es una iguana. ¿Cómo va a ser una iguana? Nunca no tenía alcohol esta madre, vos de manera. Tiene vodka. No, no, no estoy viendo. Es iguana, cocha. Es una iguana. Ay, Juan Carlos, no más de verte. Me acuerdo la primera vez cuando venimos a un lugar como este, que te dejé todo fundido y cansado, y con el deseo de seguirme teniendo cada día más. Pero mi deseo es más, más, tener a mi cuerudo y a mi carnudo junto a los dos. Sin que haya ningún problema, que no se peleen por mí, por este cuerpazo y este rostrazo. Y los tres lo pasamos divino y felices. Yo sé que tengo mucha carne, pero tengo para los dos y darles hasta que se satisfagan conmigo. Ay, bien, dicen que los sueños se grasen realidad. Lo pasé súper con mis dos hermosos bebés. Con mi pellejudo y con mi carnudo. Lo disfrutamos riquísimo. Estuvo delicioso, ¿eh? Estuvo deli. Nunca había tenido esta experiencia tan única. Estuviste muy intenso, mi amor. Rico en esta vida. Y esto es el comienzo, ¿eh? Bésense los dos. ¿Sí, hermana? Claro que sí, hermana. Como quieras. Tevi, Tevi. Te lo veo, mamita. ¿Qué andas haciendo? Ay, pendejada. Come, mamita. Estás ahí toda pendejada. Toma una chelita, toma un chico, quita, todo. Puta, te quedas así, mira. A comer, mi amor, que tenemos que ganar. Ay, no caes, lo estúpido que tengo. Amigos, ahorita acabamos caminando. Nos están contando aquí nuestros amigos que aquí, en esta parte de los terrenos, eran unas ladrilleras. Cuando hacían ladrillos, chequense, ahí están los pilares, miren, donde pues amontonaban todos los ladrillos. Todo este terreno era parte para realizar este trabajo que, pues bueno, ya ahorita en ese momento ya no los hace. Ahorita estamos caminando con la banda, miren. Chequense, nada más. Son como unos pequeños caminos. Ahorita estamos bajando hacia el río. Hay un río aquí a 800 metros. ¿Y cómo te lo estabas pasando, Falcón? Y aquí en el... ¡Qué hermoso! No, miren. Hay plantio de limón, miren. No manches, limonzotes estos, miren. Miren, amigos, aquí estas matas son de chipilín. Los tamalitos de chipilín, chipilín con frijol. Miren cuánto chipilín hay. La verdad, quien es muy fan de chipilín y va a ver este video es mi mamá. Le encanta hacer caldo de chipilín o hacerlo con frijol. Qué bonita es la naturaleza, amigos. Reitero, les vengo a compartir un poco de... De la piña cola se me está subiendo. De lo que vivimos con el crew. Bueno, amigos, ya vieron qué está pasando aquí en el motel donde estamos ahorita ubicados. La tía TV ya se le olvidó que tienen que seguir comiendo de aquel lado que están haciendo. La verdad, no tengo idea. No sé si están comiendo tortas, hamburguesas, no sé, qué sé yo. Pero bueno, nosotros estamos dándolo con todo. Tenemos que ganar el día de hoy. Y como siempre, el equipo morraludo siempre ha dado todo y siempre hemos ganado. Por lo tanto, hoy tenemos otra victoria más. Otra redita más para el tigre, como dicen. Así que amigos, no se vayan. Que seguimos documentando esto. Ya falta poquito para el pesaje. Y estoy un poco ansioso por saber qué están haciendo de aquel lado. Pero bueno, así que amigos, no se vayan. Que seguimos con esto. Amigos, llegamos al final del río. Bueno, es un pantano. No, aquí si sale un cocodrilo, te quedas. ¿Cómo lo escuchas? No mames, sí está peligroso. Ahí está sudando ya. Sí, ya no mames. Ya te salgan de cagar medio ya. Aquí, aquí, desde que empieza, ya es pantano todo esto. Oye, y para aquí si debe de más de pescado, ¿ah? Pescado, sí. Hay bastante. Aquí como 500 metros, ¿no? Ya se encuentra lo que es el río Grijalba con ahí Santo Domingo. Qué chido, amigo. Este es río. Es un río. Es un río pantano, un río pantano. Este, amigos, es el pantano, ¿eh? ¡Ey! Te vas a hundir, güey. No, pero ya no vente para acá. No te hundes ahí, ahí así. Ahí, ahí así, mira, güey. Dicen que ese no es muy bueno para la cara, Falco. No, no, gracias. Amigos, llegó el momento de salir de este lugarcito. Este lugar de relajación. La verdad, a la tía le dimos un pequeño break porque ya no quería comer. Estaba muy llena, comió muy pesado. Por lo tanto, ahorita vamos a ir a otro lugar a darle otro pequeño alimento para que llegue bien pesada. Y, pues, al último se va a dar con todo porque ya son casi, ya son las 7 de la noche. Ya tenemos una hora nada más para que el pesaje se haga. Y vamos a ver si estamos campeando nuevamente el equipo de los morraludos contra el equipo de no sé cómo se llama. Pero bueno, vamos a ver si nos dan la talla o lo vamos a hacer pedazos como siempre, que siempre ganamos. Así que, amigos, no se despeguen. Salimos de este lugar, del lugar de relajación. Y nos vamos directamente a comprar otras cositas para que la tía le coma y de ahí juga al pesaje. Así que, amigos, no se vean porque ya viene casi el desenlace del video. Por favor, este, está intentando cruzar el pantano, dice. No manches, este huele, vale. Por ahí está bajo, hundí, wey. ¿Ve? ¡Ey! Nos mandaron una pequeña de lo que están haciendo allá, es el 2 me está durmiendo. Eche calor durmiendo, va chingo, y la otra aquí en la cerveza. Es que el calor da sueño. El calor da sueño. Llevamos de regreso, amigos, a La Palapa, el viejo, porque vamos a seguir con Don Betito, con la racha de comer. Aún tenemos horas para todavía llegar al pesaje. Venga, Betito, vamos a echarle todas las ganas. Pásense tantito. ¿Ah? Pásense tantito. Nos pasemos, nos pasemos. Manuel, vete rápido. Dale. Bueno, amigo, ¿qué vas a hacer? ¡Ey! ¿Quién es el coach? Tú, tú. Ahí está, entonces no te estés metiendo. Bueno, y vamos a dejar ahí a solas un rato, que van a decir algo. Ya, 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 nos vamos, ya nos vamos. Muy raro eso, wey. Mi mamá, vieja. Está enseñando algo. Ahí está, amigo, lo está motivando. ¿Estás motivando? ¿Ves? Dios, no. Viene el amigo que asqueroso es mi papá, la neta. Con mis amigos se mete, pero pues bueno, yo respeto mucho. ¿Qué cocha? ¿Todo bien? Todo bien. Veo que lo están motivando, mi papá. Ay, pero para adelante, wey. ¿Por qué? Es que tenemos que documentar toda la motivación, todo. Ya estar grabando. Por eso te estoy diciendo, este es personal y yo y él. Bueno, bueno. Voy a dejar a mi papá, amigos, con la cocha, porque dice que lo va a seguir motivando. Porque ahorita vamos a dar de comer bastante a Don Betito. Y lo dejamos ahí. Ya lo dejamos ahí un poco lejos, amigos. Pero con el zoom. Lo que no sabe la cocha es que te da mucho. Ay, hijo de tu. ¿Eh? Lo canchamos. Ay, loco. ¿Qué pasó, cocha? No, no, nada, wey. Viejo asqueroso. Y, amigos, antes de irnos, tienen que ver esto porque la tía Tevi está cero fichando. Así que estos son sus servicios a domicilio. Tía, ¿cómo se llama este masaje? Masaje relajante, antiestrés. ¿Cómo siente la espalda de Nadine? ¿Cómo la siente? Tiene mucho estrés. Recuerda que ahora que es papá, tiene que levantarse a 10 horas de la madrugada. ¿Cómo le gusta levantarse a la noche? A mí me dice, ¿ves? Joder, cabrón de estarme levantando a la madrugada. La rodilla que se ve con un rayo. Joder, la rodilla de joder. Joder, cerrado también, tía. Y falta el último. Mira, este a mis mejores clientes en el fiche. Pero hay que hacerse para el garajado. Este es más como lo que hacen en la India, fue masaje indio. Ya está expuesto. A la verga, un pinche trailer encima de mí. Está bien pesada la tía, me volvió mi espalda. Sí, se quitó las robas, güey. Bueno, me quitó las robas. Bueno, ahí sí, si quieren contratar a la tía, ahí están los números. Bajo pantalla para sus contrataciones. Síganle en sus redes. Síganle en sus redes. Así que, amigos, de aquí ya nos pueden ver para que yo voy a tener mi final feliz. Así que, tápalo, tápalo. ¿Hombre casado merece qué? No sé. Hombre casado merece ser chaqueteado. Amigos, ahorita que veníamos en el camino, encontramos unos perritos que salieron aquí de los... Ya vienen sus hijos. Miren, miren. Están bien bonitos, güey. Están bien bonitos, güey. Están bien bonitos, güey. Aquí le encontramos, amigos, unos perritos, ¿no? Mi papá no tiene mano. Ah, está cholequito. Ah, sí, mira, amigo. Este no tiene mano, miren. No, miren. No, miren. Es que chulada, en serio. ¿Esto es el limón? A ver, a ver, a ver. ¿Quién no hace cara? ¡Ah! Que supone que vamos a engordar. Estamos desviando un día del tema, güey. Jorge, pon orden. Mira, mira. Jorge ya está cortando el limón, mira. El dueño me dijo, corta un poquito. Derrata el limón, ¿quién primero? Todo, completo, la vento. Vale, una, dos, tres. Ahí está, amigo. No, no, a ver. A ver. Están bien bonitos, amigo. Mira, Marcón y... A ver, a ver, a ver. Está muy rápido. A ver, amigo, la coche. No va a aguantar. ¡Oh, Dios mío! Madre la mamá, me te ganó, güey. Están bonitos los perritos, eh. Es una familia bien. Sí, es una batida unida, va. Ellos viven por acá. Me fue la nariz del limón, güey. Ya, vamos, vamos. Ahora sí ya a la tarea de engordar. ¡Vamos, vamos, tío! ¡Pura chela se están dando ya! ¡Qué comida! ¡Pura chela ahí va a venir! ¡Pura chela sí engorda también, eh! Vamos a retomar el tema y vamos a tratar de engordar a tío Betito. Así que vamos a poder, vamos a ganar como coach. No, a esta tienda la estamos cagando. Mira, estoy durmiendo. Amigos, ahí viene nuestro amigo Iber nuevamente, amigos. Tío, allá atrás, allá atrás. Venga, venga, viene la comidita, amigos, viene. Ahora sí que se viene. Camarones al coco. Camarones al coco. Y camarones al jardín. No jodas. ¡Ay, qué delicioso! Mira esta delicia, amigos. Esto, esto aquí lo pueden adquirir. La palapa del viejo. La palapa del viejo. Esos son camarones que... Esos son camarones que... Esos son camarones al coco. ¡Ey! 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 ¡Tío, díganle si puedo! ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! ¿Por qué no te hicieron nada? Mira, se llevaron, ¿no? Sí, la cosa es que él coman ustedes. ¡Justo ahí! ¡Ey! 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 Nuestro amigo Iber viene nuevamente con las bebidas, una horchatita. Bien fresca del día. Bueno, amigos, ha pasado tiempo y ya se echó los dos platos. Tío Betito y ahorita nuestro amigo Iber. ¿Qué es lo que trae ahí? ¡Miren! ¡Camarones a la crema! ¡Ey! 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 ¡Brus! ¡Brus, brrus! ¡Brus, brrus, brrus, brrus! Buena tío! El primero, baja. ¡Brotta tío! Buena tío... ¿Me traes una fresa con crema, por favor? ¡Hala, mira! Te dan masaje y todo. Me tienes, ahorita uno. No te estés metiendo con él, aquí estoy yo. Ah, bueno, vale. Bebé está comiendo sus granos con rompope, ¿eh? Ay, no, bebé. Mira, tengo un remedio, ¿sale? Que te va a salvar, te aguada un poquito sin mi fibra que compré. ¿Sale? Mi amor, ya nos pasaron la fresa. El campeón está... No le voy a ir al azúcar, mi hijo. A ver, a ver, a ver. Me espantaste, dale, dale. Dale, dale, campeón, campeón, dale. Dale, 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 vetele, vetele. ¡Presa! Vetele, vetele. ¡Eso, campeón, venga! ¡Mira, güey! ¡Mira lo que viene ahí, amigos! Miren, cocha, este platillo se ve, es una super piña. Una super piña. Lo que se va a comer de un pecito ahorita. Miren hasta la presentación, qué chingón está esto, amigos. Esto también lo pueden adquirir aquí en la palapa del viejo. Miren qué rico se ve esto. ¿Puedo probar? Sí. A ver si ya lo puede. Bueno. De la piñita. Eso. Rico. 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 ¡Wow! Amigos, ya llegamos a la casa de la tía Y la verdad, estamos bien, así que aquí venga la banda Para ver si la verdad, vamos a ganar Yo siento que no comió tanto O sea, no comió tanto Vamos a hacer una prueba, güey Yo me pesé, antes de mí, yo comí No igual que la tera, comí un poco menos Pero sí tragué Pensaba yo, 95.8 Así me pesé con tenis y todo Ajá, con tenis y todo Vierga, 96 Hace un kilo ¡A la madre! Tenemos asegurado unos 2 kilos 2 kilos, creo yo que sí A ver qué pedo, güey El punchis me está acabando, güey Te dije, compraste un retorno de papito Que se te quita el punchis Ya te está empezando a afectar Cómpralo con la otra mamá Ahí tiene que te pase la recepción Mira, güey Tengo gripa, güey Tos bajos de peso Ese es punchis Ese es punchis porque la gárgula me he hecho siempre Que eso da cuando tienes punchis Güey, mira, güey Sí, gente Bueno, güey Esta madre Ya está acá, no le hacía un palillo bien hecho Las nalgas se les aparecieron Está bien flaco Todo el tiempo era con sueño Bueno, amigos Ustedes no se vayan Viene el pesaje De aquí ya nos despedimos Hasta el pesaje Vamos a ver quién fue el ganador ¿Quién fue el ganador? 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 Para finalizar el video Ya para irnos al pesaje Don Betito se va a comer Una rica y deliciosa hamburguesa ¿Cómo va? Llegamos a la meta Ya vamos cerrando con una hamburguesita Una hamburguesita Y creo que es una barraquita Con eso cerramos Vamos a entrarle a la hamburguesa No sé qué tal le hicieron Me estuve preguntando Todos a la tarde Nosotros nos desviamos Un poco del objetivo Pero siempre lo retomábamos Si no ganamos Es que algo está mal Algo está fallando En el equipo Pero la pasamos bien La cosa es no cagar también No vais a cagar Tío Tito No Nada Dale Bueno amigos Ya nos vamos al pesaje Emanuel ¿Quién es que podamos ganar? Sí ¿Cómo de que no? Me echó todas las ganas Hay de todo Hay mucha variedad Para que la gente lo sepa Vengan aquí Se van a pasar muy bien Y nuevamente la dirección Para la gente que quiera venir A este lugar bonito Sí, claro que sí Nos ubicamos en carretera Langostura Kilómetro 8 Ribera de Cupía Ahí cuando gusten Estamos abiertos 365 días del año Lunes a domingo De 10 a.m. Hasta que soy el último cliente Ya saben amigos Así que vengan Se la van a pasar muy bien Los mariscos frescos Deliciosos Y no me creen Don Betito ya está Miren la cara Ya no quiere nada Ya no quiere Pero ¿Qué tal la experiencia? Excelente No hables mucho ya Está excelentemente bien Y la verdad aquí hablo por Don Betito Porque se le fue el aire Así es No, es que la verdad Quede, quede Vamos a ganar Vamos a ganar Así que vámonos al pesaje amigos Y nos vemos en el siguiente video Amigos, amigos Ya casi son las 8 de la noche 7 con 59 minutos No han venido Por lo tanto Tenemos 500 gramos de restación 59 Ven y dame un chance Pa guasar Venga, venga, venga Venga amigos Celebrando Y el mismo y celebrando Ese verga Que puta Checámalo ahora Checámalo ahora Checámalo ahora Checámalo ahora Checámalo ahora Checámalo ahora Checámalo Ten, 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 ten el teléfono Wey Te damos la cabra en tiempo real Por mi casa Por mi casa Tiene que pasar aquí No han pasado 8 A huevos No sabías No sabías Si a las 8 con un minuto No están aquí No No, 8 en punto Dijimos Ya no hay Ya no hay Esto es legal Son las 8 de la noche en punto El Weycho dijo 8 de la noche No sé qué Por lo tanto Vamos a restar 500 gramos A tiobetito Si él subió 2 kilos Kilo y medio Si subió 3 kilos 2 kilos y medio No se vale que vayan a Nico En el pretexto de que Había mucho tráfico Chocaron Nada Deben decir Si estaban en donde estuvieran Al ir con tiempo Nosotros venimos acá Desde las 7 Con 27 y media Estamos acá Con tiempo de anticipación Por cualquier cosa Así que si ellos vienen tal Esos pedos No, ya no Yo te voy a restar un 500 Ni como peleen A las 8 a 1 Papá Miren amigo La neta No sé qué me está pegando Pero estoy bien aguitado Pero miren Yo estoy tranquilo Estoy relajado Porque sé que mi equipo Siempre es el mejor Mi equipo es chingón Y nos lo van a pelar A esos lacras Vas a ver que van a venir 8 o 10 Acuérdate de lo que te digo Y van a venir con el pretexto Algún pretexto Y todo eso O con el simple momento Que te digan 5 minutos de tolerancia Pero ya más que 5 minutos Ya pasaron Ni modo Se les fue la Equipo Morraludo Tenemos una ventaja De 500 gramos 500 gramos Así que hay que esperar A que tengamos perros Y bueno amigos La neta es que nos agarró El tráfico bien feo Salimos a las 7 en punto Pero la neta es que No importa Confiamos en el equipo Hicimos un buen Exploramos La pasamos bien Nadamos Comimos demasiados platillos Que ellos no probaron En el primer video Ya pasaron Ya importaron 500 gramos La pasamos perro La neta Así que viene el pesaje oficial Empezamos Chafarro Con Llegamos primero No, no, no Ya tiene 500 gramos Menos Si, pues, si, pues Así que vamos a empezar Con Tevea Y Leri Vamos Teveita Vamos Teveita Bueno amigos Vámonos con el pesaje oficial Tevea pesado 88, 400 88 kilos 400 ¿Cómo lo ven ahí? No subió mucho Ahí va No subió No quiere nada Lo veo Su primer embarazo De la niña Se ve, se ve hinchada Siento que nos va a trabar Siento que nos va a trabar Comida madre 8, 400 Vamos a Tevea Con el pesaje oficial Tevea Pesa No, no, no 91 91 91 cerrado 2 kilos 600 Tendríamos que tener Para ganar 3 kilos 100 gramos Arriba Bueno amigos Ya vieron el pesaje De la tía Tevi Y ahora Viene el pesaje De Tio Betito Aquí los cofes Lo estoy viendo Que están súper confiados Hoy Falcone Cocha Jorge Y el huicho Vamos a ver cuánto Pesó Tio Betito Bueno amigos Viene el pesaje Nos lo pusieron Más difícil Porque tenemos 500 gramos menos Como lo vieron Ahí en el video Nos desviamos un poco Nos desviamos muchas veces Del objetivo Este fue el pedo Porque nos fuimos Un poco al desmadre Pero lo retomamos Y volvíamos al camino Con un empate Me conformo Con un empate 78 kilos Dale tío Subas a la báscula Venga Se ve panzudo 80 500 68 80 500 80 Se gota Así que Subió Sin restarle 2 kilos 500 Aún así está la pelada 100 gramos No ¿Cuál 100 gramos? Le ganamos por un año Sin quitarle Sin quitarle Los 500 gramos Le ganamos por 100 Vamos a ver 100 gramos Todo bien Oficial 100 gramos ¿Y retar los 100 gramos? Por 100 gramos Nos ganan ustedes Pero buen trabajo Hiciste buen trabajo No, no Sí, me respeto Para el tibeto Sí Sí, sí No, en tibeto Venga Una torta El tibeto Venga Venga Sí, sí Pero rico Chido Sabemos que perfectamente Que estos retos Subiendo de pesos No son nada fácil Se ven muy Muy bonito Al empezar Tía Igual son los retos Para la tía Para la campeona ¿Ves? La campeona Venga 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 No, ya Esto lo dieron Están haciendo Enplazados Cállate Ya tiene pura plaza Y me emplazado Ya Se lo traga como hombre No, cállate Son amigiosos No, me decían Come tía, come tía Los van a ganar No, yo confío en mi cuerpo Porque yo sé mi metabolismo Claro, claro Que yo soy Que hay tres días sin casa No está confiada No, date cuenta Que yo soy de las personas Que con comer poquito Fumo Como ves tía los retos Al principio es muy bonito Porque empiezas a comer Pero después Ya no está tan chido Es como aquel me quería mandar No, que comen ya rápido Le digo, cálmate Porque es de comer No de apurar Me le dio Felicidades también Un momentito Lo voy a decir Bien, bien, bien Hay que saber perder también Y empiezas a perder Dos competiciones Gracias Ganaron nuevamente Bien, bien Quiero que me den la revancha Es bien Ahora si te vas a enfrentar Con un banco Barraco Subiendo de peso Subiendo de peso Subiendo de peso Subiendo de peso Yo, tú me lo has pelado Me necesito A ver Subiendo o bajando Subiendo Esto es tu zona de confort No, no, no Subiendo Yo me la arriesgo por ti Barraco Barraco Barracazo Ya saben Un subiendo de peso Concha versus Nueva Así que amigos Hemos llegado al final De este bonito video Ya saben Es martes Si no hay video Hemos que acabaste de 2 a 3 de la tarde Y pues nada Estuvo muy bueno Ahí van a ver todo lo que hicimos Y pues Según te impensas como siempre Y nosotros Mira Yo soy el campeón Vamos a ganar siempre No, no, no puedes Contraste a más Twitch ¿Cómo te ves? Pero te viene la racha buena Una más a mí Viene la cocha Viene la cocha No solo No solo Ni Mostra 米